Maupassant tuvo una infancia como la de cualquier muchacho de su edad, si bien su madre lo introdujo muy pequeño en el estudio de las lenguas clásicas, tuvo un hermano pero murió muy joven. La ruptura de sus padres influyó mucho en Maupassant, la relación con su padre se enfriaría de tal modo que siempre se consideró un huérfano de padre. Hoy leemos El Pequeño. Damos comienzo al cuento que espero que te guste. El Pequeño El señor Lemon se había quedado viudo con un hijo. Había amado a su mujer loca con un amor exaltado y tierno, sin desfallecimiento durante toda su vida en común. Era un buen hombre, un hombre excelente, sencillo, muy sencillo, sincero, sin desconfianza ni malicia. Como se había enamorado de una vecina que era pobre, le pidió matrimonio y se casó con ella. Tenía un comercio de telas bastante próspero. Ganaba bastante dinero y no dudó ni un segundo que la muchacha lo aceptaría por sí mismo. Por lo demás le hizo feliz. No veía más que a ella en el mundo. No pensaba más que en ella. La miraba continuamente con ojos de adorador postrenrado. Durante las comidas cometía mil torpezas por no apartar la vista del rostro adorado. Tiraba el vino en el plato y el agua en el salero. Luego se echaba a reír como un niño, repitiendo —Te quiero demasiado, ya lo sabes. Por eso hago un montón de tonterías. Ella sonreía con expresión tranquila y resignada. Luego apartaba los ojos como molesta por la adoración de su marido y trataba de hacerle hablar, de charlar sobre cualquier cosa. Pero él le cogía la mano por encima de la mesa y la mantenía en la suya murmurando. —Mi pequeña Jane, mi querida y pequeña Jane, ella terminaba impacientándose y diciendo —Venga, vamos, sé razonable, come y déjame comer. Él suspiraba y partía un bocado de pan que luego masticaba despacio. Durante cinco años no tuvieron hijos. Luego de repente ella quedó embarazada. Su felicidad llegó al delirio. No se apartó de ella en todo el tiempo de su embarazo, aunque la criada, una vieja criada que lo había educado y que tenía ascendiente en la casa. Lo hacía salir a veces y cerraba la puerta para obligarlo a tomar el aire. Había trabado íntima amistad con un joven que había conocido a su mujer desde la infancia y que era subjefe de sección en la prefectura. El señor Duretour cenaba tres veces a la semana en casa de Leymond. Llevaba flores y la señora y a veces un palco de teatro y, a menudo, a los postres, el buen Leymond exclamaba enternecido volviéndose hacia su esposa. —Con una compañera como tú y un amigo como él, uno es completamente feliz en la tierra. Ella murió al dar a luz. También él estuvo a punto de morir. Pero la vista del hijo le dio valor, un pequeño ser crispado que gemía. Lo quiso con un amor apasionado y doloroso, con un amor enfermo en el que pervivía el recuerdo de la muerte, pero donde sobrevivía algo de su adoración por la muerta. Era la carne de su mujer, su ser continuado, una especie de quinta esencia de ella. Aquel niño era su propia vida caída en otro cuerpo. Ella había desaparecido para que él es extiese, y el padre lo abrazaba furiosamente. Pero aquel niño también la había matado. Había acogido, robado aquella existencia dorada, se había nutrido de ella, había bebido su parte de vida y el señor Leymond dejaba a su hijo en la cuna y se sentaba a su lado para contemplarlo. Se quedaba allí horas y horas mirándolo, pensando en mil cosas tristes o dulces. Luego, cuando el pequeño dormía, se inclinaba sobre su cara y lloraba en sus mantillas. El niño fue creciendo. El padre ya no podía vivir una hora sin su presencia. Merodeaba a su alrededor, lo paseaba, lo vestía, él mismo lo lavaba, le daba de comer. También su amigo, Duretur, parecía querer a chiquillo y lo besaba en medio de grandes arrebatos con ese frenesí de ternura que tienen los padres. Lo hacía saltar en sus brazos, lo hacía bailar horas y horas a caballo sobre una pierna y de repente, recostándole sus rodillas, le levantaba la cortafalda y le besaba a aquellos muslos rollizos de chiquillo y sus pequeñas pantorrillas redondas. El señor Leymond encantado murmuraba «¡Qué mono es! ¡Qué mono es!» Y el señor Duretur estrechaba al niño en sus brazos haciéndole cosquillas en el cuello con su bigote. Solo Celeste, la vieja criada, no parecía sentir ninguna ternura por el pequeño. La enfadaban sus travesuras y parecía irritarse con los mimos de los hombres. «Bonito mono va a nacer de él». Siguió pasando el tiempo y ya cumplió nueve años. Apenas sabía leer de lo mucho que lo había envimado y solo hacía lo que se le antojaba. Tenía obstinaciones tenaces, resistencias porfiadas, cóleras folibundas. El padre cedía siempre, concedía todo. El señor Duretur compraba y llevaba continuamente los giguetes jodiciados por el pequeño y lo alimentaba a base de pasteles y caramelos. Entonces, Celeste se enfadaba, gritaba. «Es una vergüenza, señor, una vergüenza. Está naciendo un desgraciado al niño. Por su culpa será un desgraciado. Pero todo esto tendrá que terminar. Sí, sí, terminará. Se lo digo yo, se lo prometo. Y dentro de poco». El señor Lemón contestaba sonriendo. «¿Qué quieres que haga? Lo quiero demasiado. No sé llevarle la contraria. Tendrás que tomar una decisión». Jeanne era débil, algo enfermizo. El médico diagnosticó anemia, recetó y arró carne roja y caldos grasos. Pero al niño solo le gustaban los pasteles y rechazaba cualquier otro alimento y el padre desesperado lo atiborraba a tartas de crema y a pastelillos rellenos de chocolate. Una noche, cuando se sentaban en la mesa el uno frente al otro, Celeste trajo la sopera con una seguridad y un aire de autoridad que no solía tener. La destapó bruscamente, metió el cucharón en el centro y declaró. «Aquí tienen un caldo como nunca se ha hecho. Esta vez el niño tendrá que comer». El señor Lemón, asustado, bajó la cabeza. Vio que aquello traería cola. Celeste cogió su plato, lo llenó y ella misma volvió a ponérselo delante. Él probó la sopa y declaró. «Está estupenda». Entonces la criada cogió el plato del pequeño y sirvió en él una cucharadita de sopa. Luego retrocedió dos pasos y esperó. Jeanne olió el plato, lo rechazó y soltó un «paf» de repugnancia. Celeste, pálida, se acercó bruscamente y, cogiendo la cuchara, la hundió a la fuerza, llena hasta arriba en la boca entreabierta de Jeanne. Se atragantó, tosió, estornudó, escupió y, chillando, cogió el vaso y lo lanzó contra la criada. Le dio en pleno fientre. Entonces ella, exasperada, cogió bajo su brazo la cabeza del chiquillo y empezó a embutirle una tras otra cucharada de sopa. Él las vomitaba acto seguido, pateaba, se retorcía, se ahogaba, palmoteaba con las manos, rojo como si fuera morir asfixiado. Al principio el padre se quedó tan sorprendido que no hizo ningún movimiento. Luego, de repente, se abalanzó con rabia. De loco, furioso agarró su sirvienta por el cuello y la lanzó contra la pared. ¡Fuera, fuera, fuera, animal! Pero una sacudida. Ella lo rechazó y, despeinada con la cofia en la espalda y los ojos ardientes, gritó. ¿Qué le ha dado de repente? ¿Quiere pegarme porque hago comer la sopa a este niño al que usted va a matar con dulces? Él repetía tembrando de pies a cabeza. ¡Fuera, fuera, lárgate, lárgate, animal! Entonces, enloquecida, ella se acercó a él y, mirándola a los ojos, dijo con voz temblorosa. ¡Ah! ¿Cree usted, cree usted que va a tratarme así a mí, a mí? Pues no. ¿Y por quién, por quién? Por este mocoso que ni siquiera es su... Nada suyo, nada suyo. Todo el mundo sabe, caray, menos usted. Pregunte al tendero, al carnicero, al panadero, a todos, a todos. Pregunte, pregunte. Tarta mudeada, sofocaba por la cólera. Luego se cayó mirándolo. Él permanecía inmóvil, lívido, con los brazos caídos. Al cabo de unos segundos balbuceó con una voz apagada, temblorosa, en la que palpitaba, sin embargo, una formidable emoción. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que dices? Ella permanecía callada, asustada por la expresión de su rostro. Él dio otro paso, repitiendo, ¿qué dices? ¿Qué es lo que has dicho? Entonces ella respondió con voz tranquila. Digo lo que sé, lo que todo el mundo sabe. Él levantó las dos manos y, abalanzándose sobre ella con un arrebato de animal, trató de derribarla. Pero, aunque vieja la mujer, era fuerte y también ágil. Escapó de sus brazos y, corriendo alrededor de la mesa, hecha de pronto una furia, chillaba. Mírelo, 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 animal, que es usted un animal. Mire si no es el vivo retrato de Duretour. Pero mírele la nariz y los ojos. ¿Tiene usted así los ojos? ¿Y la nariz? ¿Y el pelo? ¿Los tenía ella así? Le digo que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, salvo usted. Es el hazme reír de la ciudad. Mírelo. Pasaba delante de la puerta, la abrió y desapareció. Jeanne, alterado, se quedó inmóvil frente a su plato de sopa. Al cabo de una hora ella volvió muy despacio para ver. El pequeño, después de haber devorado los pasteles, el compotero de crema y el de peras con azúcar comía a hora del tarro de mermilada con la cuchara de la sopa. El padre había salido. Celeste cogió el niño, lo abrazó y con pasos quedos se lo llevó a su cuarto. Luego lo acostó. Y volvió al comedor, levantó la mesa, ordenó todo muy inquieta. En la casa no se oía ningún ruido. Fue a pegar la oreja a la puerta del amo. Él no hacía ningún movimiento. Miró por el ojo de la cerradura. Estaba escribiendo y parecía tranquilo. Entonces volvió a sentarse en su cocina a fin de estar preparada para la circunstancia que fuera porque se olía algo. Se durmió en una silla y cuando despertó era de día. Hizo la casa como solía hacerla cada mañana. Barrió, quitó el polvo, hacia las ocho preparó el café del señor Lemonial. Pero no se atrevía a llevarlo a su amo por no saber cómo iba a recibirla y esperó que llamase. No llamó. Pasaron las nueve, luego las diez. Celeste, asustada, preparó su bandeja y se puso en camino con el corazón palpitante. Se detuvo delante de la puerta. Escuchó. No había ningún movimiento. Llamó. No las respondieron. Entonces, reuniendo todo su valor, abrió, entró. Luego, lanzando un grito terrible, dejó caer el desayuno que llevaba en las manos. El señor Lemonial colgaba en el centro de su cuarto, suspendido por el cuello del gancho para la luz del techo. Se le salía la lengua de una manera horrible. La zapatilla derecha yacía caída en el suelo. La izquierda se le había quedado en el pie. Una silla tumbada había rodado hasta la cama. Celeste, desesperada, escapó dando gritos. Acudieron todos los vecinos. El médico certificó que la muerte había ocurrido a medianoche. Sobre la mesa del suicida encontraron una carta dirigida a Duretour. Solo contenía esta línea. Le dejo y confío al pequeño. Pequeño. Fin.